Camagüey tiene entre sus símbolos a un hombre que más que héroe o patriota mostró durante sus 31 años de vida la inmensa dimensión que puede alcanzar el ser humano. Junto a la enorme contribución de Ignacio Aramonte a la causa de la independencia de Cuba del colonialismo español, sobresale en su fructífera existencia el infinito amor que lo unió a Amalia Simoni, fuente de inspiración para los jóvenes que cada primero de agosto reviven esa pasión. Su capacidad como jefe político y su posición ideológica las demostró en múltiples oportunidades al frenar las ideas claudicantes y reformistas en la reunión del paradero de las minas o al contribuir a la necesaria unidad en la asamblea de Guaymaro y ratificar la necesidad de construir una nación libre y soberana. Pero también su aporte trascendió en el ámbito militar pues el mayor como le nombraban estuvo al frente de una caballería en esta estratégica región del país que protagonizó muchísimas victorias en los campos de batallas incluyendo el épico rescate de su brigadier Julio Sanguilí. Y si queremos saber cómo deben ser nuestros tanques en la hora del combate deben ser como la caballería camagüeyana de Ignacio Agramonte en el rescate de Sanguilí. De Agramonte el apóstol de la independencia de Cuba José Martí elogió la virtud y ciertamente hay que distinguir de la ejemplaridad ante sus subordinados, su firmeza y sentido de la justicia y la disciplina, cualidades que se fundían en aquel diamante con alma de beso. El héroe epónimo de Camagüey cuyo natalicio ocurrió hace 178 años regaló a los nacidos en esta tierra un gentilicio del que todos nos enorgullecemos y que inspira a las generaciones de hoy a emprender nuevas batallas con la misma interesa que lo haría uno de los mejores hijos de esta isla, Ignacio Agramonte, Juan Mendoza Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 Gracias.